Aquí tienes la herencia que te dejaron tus padres, en su testamento sus últimas palabras fueron Guarda este dinero para cuando tengas problemas económicos Muchas gracias, por el momento tengo un trabajo estable y no necesito el dinero Lo voy a guardar en una cuenta bancaria para que esté seguro Oiga, sabe que llevo como un mes sin trabajo y vine al banco a retirar unos ahorros que tengo Los deposité hace como 6 años, alrededor de 30 mil pesos Y híjole señor, sabe que su cuenta se encuentra en ceros ¿Pero cómo es posible si aquí tengo el comprobante del depósito que hice y nunca más volví a usar la cuenta? Lo que pasa es que como su cuenta ha estado inactiva por más de 6 años y tenía un saldo menor a 300 sumas Ese dinero ya se le entregó a la seguridad pública No puede ser, ¿a poco eso es legal? Me están robando mi dinero Así es, lo puede consultar en el artículo 61 de la ley de instituciones de crédito Si hubiera visto los videos de un marido que son financiera, no hubiera dejado su cuenta inactiva por tanto tiempo